En esta oportunidad vamos a crearnos una encuesta utilizando la plataforma Timeform. Observamos que nos ofrecen una galería de plantillas predeterminadas. Cualquiera de ellas podemos utilizar para la creación de nuestra encuesta. También hay recomendadas. Destacados, por ejemplo, para generar contactos, encuestas y cuestionarios. Es esta la que nos interesa. Pero si deseas empezar desde cero, aplica aquí. Yo voy a utilizar esta, por ejemplo. Pulso sobre ella, aguardo unos segundos y la plantilla ya está a mi disponibilidad. Podemos presionar Enter para empezar. Entonces aquí dice, ¿cómo sientes cuando ingresas al trabajo? Es una pregunta de opción múltiple, como podemos observar aquí. Y de acuerdo a nuestras necesidades, puede ser utilizada. Esta es una vista previa de dicha plantilla. Si es de nuestro interés, nos dirigimos donde dice, usa esta plantilla. Aplicamos allí y podemos utilizar la plantilla. Nos lleva hacia el editor de la plantilla. Vamos a guardar unos momentos para que se prepare el editor y así podamos configurar cada una de las preguntas. Entonces nos lleva al editor para crear nuestra encuesta. Esto lo podemos reemplazar. Ahora, sombreamos y aquí reemplazamos la información. Y lo mismo podemos hacer con cada una de las preguntas. Esta es de la segunda lámina, la cual podemos ir cambiando, editando y actualizando la información. Que por defecto apareció en inglés. Yo la puedo cambiar cada una de las preguntas y las puedo poner en español. Por ejemplo, he cambiado esta información y aparece actualizado en esta parte. Lo mismo haré aquí. Procedo a borrar. Observo que esta información se actualiza automáticamente. Ahora paso a la segunda de las diapositivas. Y esto también lo reemplazo y puedo... ...con un señal. Puedo usar esta barra que aparece aquí abajo. Configuración de pregunta, por ejemplo. Y me permite a mí jugar con todas estas alternativas. Descripción, variables, imagen o video puedo añadir. Comenzar en una escala que empieza en uno. Pasos. Puede ser... Por defecto aparece diez pasos. O yo puedo aumentar o disminuir la cantidad de pasos de acuerdo con mis necesidades. Ver etiquetas. Aquí aparece las alternativas. Puedo poner... Cambiar dichas etiquetas. Igualmente aquí puedo modificar... ...la información. Automáticamente observo que aquí se actualiza. Observo en la barra lateral el diseño, salto lógico, calculadora, alertas de correo, configuración y acceso de la audiencia. Una herramienta bastante completa que vamos a seguir explicando en los siguientes tutoriales.